El artículo 79 de la ley 677 mantendrá el carácter voluntario para aplicar el descuento automático desde planilla con respecto a las cuotas de pago de créditos hipotecarios para vivienda. Pero la reforma estipula que una vez que el trabajador acepte la inclusión a este régimen, esta decisión será irrevocable. Es así que si el empleado cambia de lugar de trabajo, en su nuevo centro laboral deberá mantener de planilla el descuento automático de la cuota por el pago del crédito hipotecario. Es una reforma que ha tenido, una experiencia que ha tenido mucho éxito en otros países, es una experiencia que creo que le da más seguridad, más estabilidad a tanto al empleador como al empleado que requiere de una vivienda social y va a permitir también darle un impulso a un programa que ha venido impulsando nuestro gobierno de viviendas sociales, lo cual va a llenar en alguna medida el déficit de vivienda que todavía tenemos en mayor cuantía en nuestro país. Los diputados de la Asamblea Nacional estuvieron de acuerdo con esta reforma a la ley 677, porque los nicaragüenses que quieran adquirir sus viviendas tendrán más posibilidades de ser sujetos a créditos. La representación parlamentaria del Partido Conservador apoya esta reforma tan necesaria para facilitarle al trabajador el acceso a la vivienda y a su vez permitir que haya más crédito disponible en los bancos de una manera segura y efectiva. Pero repito, en algún momento tenemos que abordar ese problema específico que tenemos en la capital, que no se debe de detener el desarrollo, pero que hay que asegurarse que el desarrollo habitacional se haga de forma responsable. Otros destacaron que con esta reforma se demuestra el compromiso que tiene el gobierno de Nicaragua de seguir con el modelo de alianzas, diálogo y consenso. Margin Pozo, NotiVoz.